¡Y ahora te suena el corazón! ¡Ya la llena, ya la llena! ¿Dónde eres bonita? ¿Dónde te quiero estar? ¿Dónde te quiero ir? ¿Dónde te quiero estar? ¿Dónde te quiero estar? ¡Guenos años! ¿Dónde te letras? ¿Dónde te quiero ángel? ¿Dónde eres bonita? ¿Dónde te quiero estar? Sus clearance me indica ¿Dónde eres un desastre? ¿Dónde te quiero ángel? ¿Dónde te quiero estar? ¿Dónde te queremos estar? Mayo me voy a llamar ¡Arivanos! ¡Nos vemos! ¡Arivanos! 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 oh, desbollar me ha de pensar oh, si pudir me haces a pasar ¿Dónde es mi cielo? ¿Dónde quieres estar? Y hace sentir a las... ¡Lleva! ...y el de volar ¿Puedes ser de todo mi teléfono? ¿Dónde quieres tocar? ¿Puedes ser del cielo? ¿Quieres lucernos en la oscuridad? ¿Puedes ser del cielo? 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 ¿Puedes ser del cielo Como una lucha que quiero guardar Tú eres, juega en el cielo Que los dedos quita la bonita Tú eres, me lo tengo ni idea No sé, mi hijo, esto tiene fe Guardar Tú eres, juega en el cielo Yo el dedo que los dedos quita la bonita ¡Vamos! ¡Vamos a seguir con aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!